Que en paz descanse mi santo padre Fulgencio Castañeda Montalvo me informó hechos históricos que sucedieron en aquellos entonces cuando por igual que en paz descanse mi abuelito Sabino Castañeda Díaz también fue partícipe dentro del juego del carnaval. El carnaval de Todotepec estamos por cumplir el próximo 100 años 100 años como evento Este evento lo establecieron nuestros antepasados, nuestros abuelos que fue por lo de la revolución mexicana que en aquellos tiempos se dio la revolución mexicana en 1910, 11, 12, 13, 1914 vinieron los carrancistas y cuando los carrancistas llegaron a conquistar en Tlapa ellos venían hasta acá ¿Por qué? porque había una persona de este pueblo que era parte integrante de las fuerzas carrancistas en aquellos tiempos era un tal Eliseo Hernández que comandaba un grupo de carrancistas se internaban a este pueblo como era de aquí llegaban, pues ellos venían de parte del gobierno traían sus caballos, llegaban a su casa se establecían por las orillas llegaban ellos llegaban a abastecerse de, pues, alimentos que era, pues ahora sí, el famoso ticazo en mixteco era el ticazo o es el ticazo en este caso y, pues, es el famoso totopo que es un alimento que era muy socorrido en aquellos años, pues, se establecían y cuando las fuerzas carrancistas agarraban y se dirigían hacia Igualita no tardaban en internarse las fuerzas zapatistas también y las fuerzas zapatistas, pues, creían también sus gentes que venían porque sabían que en este pueblo había carrancistas por ellos internaban aquí y ellos también venían a pedir al ticazo se internaban en las casas a buscar donde había enemigos donde estaban los carrancistas y como los carrancistas ya avanzaban se internaban aquí los zapatistas es por eso que se hace una remembranza una remembranza donde dividieron al pueblo nada más para el evento en esta ocasión de carnaval lo dividieron hay una parte de allá abajo que es un río un río seco que le llaman le llaman por estas ocasiones la mojonera ¿por qué? porque allí es donde se encuentran las dos fuerzas las fuerzas que se dividió en aquel tiempo se hablaba barrio de abajo y barrio de arriba y entonces ahora le decimos las fuerzas del oriente y las fuerzas del poniente y se hace esta remembranza haciendo una parte es la fuerza zapatista la otra es carrancista y se agarran pues rememorando en aquella ocasión lo que sucedió y eso es a grandes rasgos lo que se trata el carnaval en aquellos tiempos no había uniformes había nada más lo que era todo el mundo usaba el calzón de manta sus cotones y eso es lo que usaba más la gente zapatista los carrancistas ya venían ya más o menos venían uniformados porque eran fuerzas del gobierno entonces entonces ya evolucionó un poquito después y ya se comenzaron a uniformar con los bandalones comunes que nuestros paisanos iban a la ciudad y regresaban en bandalones pues esos eran los uniformes que ellos traían después ya se evolucionó más y comenzaron a usar los uniformes de los militares ya desechados que por ahí conseguían a ver dónde entonces ya se uniformaban con militares ya en la actualidad ya se ha evolucionado más ya se utiliza otro tipo de uniforme de acuerdo como va evolucionando la mentalidad de los jóvenes y ese evento pues es un evento que lo enteran niños jóvenes adultos mujeres en aquellos tiempos cuando se inició el carnaval se decía que nuestros pasados se reunían en los lugares donde se colocan las banteras para el reto ahí pues convivían tomaban su copita entre mujeres entre hombres igual de aquella parte eso es a grande rasgo lo que es el carnaval como inicia pues este juego del carnaval se comenta desde que desde después de la independencia de México cuando nuestro general Vicente Guerrero recorrió por este territorio que utilizó y ocupó el cerro del cantón donde mantuvo a sus tropas es ahí donde parte de esta reseña histórica aquí donde nos encontramos en la comunidad de Tototepet se inició después de la independencia de México con el juego del carnaval del carnaval Gracias.